Señoras y señores, ¿quieren viajar a Cartagena? Conoce el Caribe colombiano, no conozco yo. Las mejores tarifas, tan solo a 599 dólares, imagínate. Incluye boleto aéreo por 599 dólares, marca ahorita. Desayunos, cuatro noches de alojamiento en el Hotel Life Experience, así es. Be Life Experience, en el Be Life en Cartagena, Dubái. ¡Qué belleza! ¿Te imaginas? ¿Por 599 dólares? Por favor, marca ahorita el 617-7777. Marca ahorita el 617-7777. 616-7777. O ingresa ahorita a www.costamar.com. Pero si marcas el 616-7777, te vas a Cartagena. Retrocédeme, por favor. Por 599 dólares. Imagínate, 599 dólares en Cartagena, cuatro noches. Cuatro noches. Todo pagado. En el Be Life Experience en Cartagena, Dubái. ¡Qué belleza! Marca ahorita, y acabo de ver por qué había estado con Andrés. Y tiene unas ofertas realmente espectaculares. Muchísimas gracias. Son las ofertas de Costamar. ¡Puntacana! Nos vamos a Punta Cana, créanme. Así que visita con un boleto aéreo el sistema alimentación. O sea, todo incluido hospedaje. Cuatro noches en el gran hotel Iberoestar de Punta Cana. Por 899 dólares. Crébelo. En el Iberoestar, así. ¡Nice total! Es realmente espectacular. Cuatro noches. Por 899, todo incluido. Es una ganga. Llama marca ahorita y di. Acabo de ver esta oferta. En el 616-7777, en el sábado con Andrés. ¿Es real? Sí es real, señores. O ingresa a www.costamar.com Señoras y señores, nos vamos a la pantalla lateral. Señoras y señores, tomen lapicero y papel. Ya está. Costamar está realmente espectacular con estos precios. ¿Sí? Lapicero y papel ahorita. Anoten en sus celulares. Entonces, ¿vamos a Playa del Carmen? Me voy a Playa del Carmen. Necesito relajarme. Vive la experiencia conmigo de conocer Playa del Carmen, en la Riviera Mexicana. ¡Qué rico! Así es. ¡Qué espectacular! Y lo mejor que me puedo ir saliendo del programa, me voy el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo nada que hacer hasta el año 2091. Ahora sí, con esos precios, olvídese. Miren, miren todo lo que hay. Se vas al Bay Grand Esmeralda. Al Bay Grand Esmeralda. Imagínate, al, perdón. Al Blue Bay Esmeralda. Te vas, claro. Eriquita, un poquito más acá, mi pronter. Gracias. Yo quiero que vivas esta experiencia de conocer en la Playa del Carmen, en la Riviera Mexicana. Mira, un hospedaje maravilloso. Es el Blue Ray en Esmeralda. El Gran Esmeralda es nice totalmente. Solamente marca el 616-7777. O ingresa a www.costamar.com. Tú no sabes lo que te pierdes. Sobre todo, los precios son maravillosos. ¿Quieres quedarte en Lima? ¿Sí? ¿Dónde vamos? Punta Sal. Punta Sal. Escápate de la rutina. ¿Sabes por cuánto, no? Por 235 dólares, vente a Punta Sal con un precio inigualable. 235 dólares, ¿ah? Nada más. Imagínate. 235 dólares con la cuarta noche gratis. Así es. En Punta Maravilloso. Todo este Punta Sal Suits Maravilloso, unos bungalows con desayunos incluidos. Ya sabes, por 235 dólares la cuarta noche es gratis. En Punta Sal Suits y bungalows con todos los desayunos incluidos. Marca ahorita el 616-7777. O ingresa a www.costamar.com. ¿Quieren saber más? Ya sabes, ingresa a www.costamar.com. Los dejo con... Señoras y señores, ya saben. Lapicero y papel para decirle, vámonos a la selva. Enamórate de Iquitos. Así es. Maravilloso. Lindo. La vas a pasar precios. Qué linda la selva. Te comes tu tacacho, tu cecina. Qué rico. Así que vamos, no veo mucho ahí. El Iconia Lodge. El Iconia Lodge. Ah, te vas a la Iconia Lodge. Sí, ¿por qué? Por tan solo 215 dólares y vive la experiencia en toda la selva peruana. Ya sabes. Inmediatamente. Inmediatamente por 215 dólares. Enamórate de Iquitos. Corre. De frente. Imagínate por 215 dólares. Llama ahorita al 616-616-7777. O ingresa a www.costamar.com. Costamar está tirando la casa por la ventana. Llamen ahorita por teléfono. Todo el día nosotros hemos dado mil promociones para México, para diferentes partes del mundo y para el Perú también. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Señoras y señores, ya saben, Cusco y Machu Picchu. Muy importante, viaja a Cusco, conoce Machu Picchu por tan solo 219 dólares. Que incluye para este viaje por tren todo el Perú Real Expedition, traslados, alojamientos y desayunos. Los informes llaman al 616-7777. Imagínate todo lo que incluye viajar al Cusco por 219 dólares. Nada más, todo lo que incluye, gracias, Costamar. Pueden llamar inmediatamente para estos. Los tickets aéreos. Las mejores ofertas aéreas nacionales con Sky Airlines totalmente. Y los mejores descuentos para su próximo viaje internacionales con Copa Airlines. Air Europa también. Ustedes solamente llamen al 616-7777. Nuevamente se los voy a repetir. Y con Copa Airlines y Air Europa, ustedes pueden marcar al 616-7777. O ingresa a www.costamar.com. Usted solamente esto lo encuentra en Costamar Travel. ¿Ya estamos? Señoras y señores.